Se murió cuando viera que subía aquí arriba porque está puerto de la vergüenza. No, es que le dice, ay, el payaso me lo va a quitar, dice. Solo mire, mire qué pierdo, no. Parece el cabo de hacha, pero ahí se va. Ahí está. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho. Santa María, madre de Dios. Ahora sé por qué se vino a la chingada. ¿Qué le iba a alcanzar el salario mínimo en Guatemala? ¿Qué llega? Fíjense, señor. ¿Cuál es su nombre? Esther. ¿Casada, viuda, divorciada o mantenida? Casada. ¿Cuántos hijos? Tres. Ay, Dios. ¿Está aquí su marido? Sí. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. ¿Dónde estás, Pablo? Ese es tu marido. Ese es mi marido. Ay, Dios, vos si estabas un tío, entonces. Pablo, ¿qué onda que solo tres? ¿Por qué son los tres? Porque si queremos. ¿Pero funciona todavía? Claro. ¿Los tres alimentos al día? Hasta cuatro. Sí. ¡Golosa! Pablo. Hasta cuatro. Pablo. 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 Sí, ¿quién se lo mira? Todo el machado, pero así sigue. Cuatro al día. Dios me importe. ¿Y aquella ya? Cerró la fábrica. ¿Sí funciona? Sí funciona. ¿Cómo se llama su marido? Gustavo. Gustavo. Levantalo. Gustavo. Este se mira más potente. Gustavo, ¿te echas tus tragos? Sí. ¿Cayo? Todavía. Sí. Le llegaste a Pablo. ¿Cuántas, sí? A ocho. Este, vos, vos estás jodido. Mira, porque aquel ocho todavía fuerte. Mira, ocho chiles se me dio a qué. ¿Cuánto, marido, marido? Voy a llamar a Canchita.